miren muchachos que espero que se encuentren bien yo ayer un poco agoniado pero ya les contaré por qué bueno el próximo vídeo le contaré mucha cuando tú ayudas de cierta forma te llevas algunas disilusiones pero bueno junto a estados unidos este es el sector de talara perú va a iniciar junto a eeuu en marzo una evolución para la construcción del puerto espacial en territorio peruano ya por eso se lo he querido colocar para que lo puedan visualizar y conocer talara en este pueblito en el perú donde sería la fuerza espacial de eeuu que comenzará estudios para este puerto espacial en territorio peruano el proyecto comprende el informe multianual de asociaciones públicas y privadas proyectos activos de ministerio de defensa 2023 y 2026 y se trabajará con una concesionaria a 20 años pero que esté vivo especialmente en esa zona hay una delegación espacial de eeuu que se va a trasladar a la base del aérea el pato hasta la base aérea el pato esta sería la zona aquí está el aeropuerto internacional capitán de la fuerza aérea víctor para evaluar la geografía de la zona su proximidad a ecuador si te lo miran está súper cerquita talara la idea es construir un centro de plataforma de lanzamiento plataforma de aterrizaje vertical banda trom transportadora túnel de escape de gases reservorio de agua y bomba de integración de cohetes y vehículo lanzado a pista de descolaje pista de taseo bar el banco de pruebas entre otras se inicia el proyecto una inversión alrededor guau de ese momento la de mejor doscientos sesenta y dos millones axo aproximadamente de dólares hacer una inversión interesante en esa zona esto el puerto espacial el general jose antonio martinelli comandante operaciones espaciales y sirve espaciales de la fuerza aérea del perú informó que es una de las principales ventajas que ofrece perú para un proyecto de tal naturaleza geográfica muy cerca de la línea ecuador con lo que genera significativos ahorros económicos de lanzamiento de cohetes hacia la órbita ahora si se hace esto tendría no vamos cercano un poquito para que conozcamos tus lugares la verdad la cosa que esto va a estar en la voz y en la en los comentarios de la tecnología y ciencia en el futuro en el perú porque se lo digo porque talara va a ser de cierta forma un centro de a nivel de américa latina ya y esto le va a permitir de cierta forma tener un punto de partida a varios países de nuestra región sería el primer país o la dentro américa latina y el primera nación que tendría un centro espacial poderoso incluyendo más poderoso que de de perú de brasil perdón se ve bonito talara lindas playas hay un centro esto como se dijese anteriormente sería en la base aérea el pato en esta zona aquí está la base aérea el pato vamos a girar la foto porque esta es mire este la aeropuerto internacional capitán víctor y un poquito más allá está la base aérea el pato ahí está y uno lo puede visualizar se dan aquí se van a dar tres cosas si ese proyecto se lleva a dice base a realizar en marzo para comenzar los estudios sería para vuelos verticales de los cohetes que pueden volar al espacio como aterrizar ya se va a usar para lanzar satélites u otro tipo material al espacio y se va a también usar como para aterrizarlos porque el concepto de cohetes reciclable o sea que pueden volver a una base esto va a ser para lanzar y aterrizaje ya para esas dos cosas y como fuera poco se va a usar como pista convencional se ve como que tuviera saltito la pista así que ahí va a ser el centro de esto en la zona o la base aérea el pato ubicada en la localidad de tamara costa norte del perú no sé de ningún avión un helicóptero se ve y creo aquí hay hangares imagino que son de los casas esto sería el centro y sería el centro como concepto teniendo en cuenta que esto va a ser un puntapié para perú en tecnologías militares y también científica para américa latina así que felicidades a nuestros queridos amigos del perú